¿Dónde ha andado? ¿Hasta me la has perdido, mija? Ay, don Teto, usted tiene toda la razón. Pero es que está viendo el desfile con su amigo Horacio. No sé si para qué me lo presenta. En fin, es un encanto, ¿no? Ah, no, sí, eres divino. Eh, pero pongo una cosa. Ya se acabó el concurso, se acabó el desfile, se acabó todo. ¿Por qué no nos vamos para el Badarín? Nos tomamos algo, bailamos un rato. Ay, don Teto, lo que pasa es que... Ya me iba a subir porque tengo un montón de pendienticos para mañana. ¿Pendientico? Horacio, ya iba a ir a despedirme, me voy a subir ya. Mañana desayunamos juntos, ¿sí? Bueno, sí. Chao. Sueña con los angelitos. Gracias por todo. Ay, cómo le gusta. Gusto. Chao, Teto. Hasta mañana. Este Teto, ¿por qué me querés piratear a esta embra? Pero, Teto, ¿de qué estás hablando hoy, hermano? Si es que yo la vi primero, me la estás virlando. ¿Cuál es el problema, amigo? ¿Tiene el patrón aquí vos o yo? Vos. Bueno, tú olvidaste de ella, esa embra es mía. ¿O hay algún problema? No, pues qué problema va a haber, ¿por qué? ¿Es que vamos a ver el partido esta semana o qué? El partido. Ah, no, espérate, entonces yo llamo ahorita y que me alisten la finca y que me alisten... ¿La vemos en la finca mía? Ah, y entonces, mi hijo, y me alista una camita doble porque hoy he enfierrado con esto. ¡No me primo! ¿Ya te distinguís con Susanita? ¿No es súper bambi? No. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Pues vas a ser la ganadora del concurso, chica, ¿tú? Muchas gracias, pero, pues la verdad, todavía no se sabe nada. Ay, yo estoy ahí, no, si yo no le metré. Entonces, vamos a seguir la rumbita en la suite. Yo no sé dónde, es que... No, como cansancio, eh... Pero ya como que me está espantando. Ahí yo te reconozco. ¡Cabito! Quiero que estén así, como cosas.